Veo gente, veo un team En los edificios de afuera ¿Quién está disparando? Yo, yo, yo Hacia afuera Ah, ok Aquí están las balas Puta me dio el puto ese ¿En qué parte estás? ¿Arriba? No, están en los edificios de ahí, ahí van corriendo Uy, casi me derriban, wey, no mames No mames, ¿dónde estás? Ah, están afuera, wey Aunque es que ya me vieron dónde estoy disparando Entonces me dispararon En los edificios de E El casco Cuidado el otro, wey Enfrente, tenemos un wey enfrente en S En la laderita de S ¿S? Sí, en S hay un wey en el terreno Le estoy dando Le estoy arribe No, no lo veo No mames, ¿qué pedo? Muerto Es de acero, ¿qué pedo ese wey? No, es que estaba derribado ¿Y murió? Sí, sí, murió Ah, no mames, ¿qué pedo ese wey? Y sus cuates están en él Yo también le estaba dando Puta ya me quedé aquí abajo, wey Lo veo, lo veo Veo al wey que está Ahí lo vi, lo vi ¿Qué parte, qué parte? Estaba en la alberca, en la alberca Lo derribé, lo derribé Derribé a uno Aguas, hay un wey cerca Que no disparó El otro wey está arribado, enfrente Mira, mátalo, enfrente Si lo puedes disparar Ahí está gateando, enfrente ¿En dónde? Ahí, mira, ahí, mira Muerto Ahí está el otro Va a su cuate, va a su cuate Ahí está ¿Qué dice? Al cuate Al segundo, aquí afuera Ah, bueno Falta el de la barda ¿Y mataste a él? La barda que está sobre él ¿Lo mataste a Tamayo o no? No, maté uno que está Ahí, 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 bien pegado Sí, ahí, ahí, adentro Pegadito Hay uno adentro, cuidado, adentro Ya entraron, eh Yo maté uno aquí adentro Me estoy curando ¿Alguien? ¡Ah! Ah, mataron Y ahí, pues Estaba yo curando Apoyo Salte, salte Ah, no mames ¿Qué puedo? Es que no pude entrar Por tu cuerpo No pude entrar, güey Vamos, caballos Sale, entra Sale, entra Sale, entra Aplasta el click derecho Nada más Así y lo sueltas Y lo sueltas ¡Ay, yo caí! ¡Ah! ¡Stop! 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 ¡Aplastaste! ¡F! ¡Aplastaste! ¡F! ¡Aplastaste! ¡Ay, qué pendejo! ¡Ay, qué pendejo! Pásale Dios Yo le di a Vernon Yo le di a Vernon por disparar Ey, le di un balazo a Vernon La verdad es que dispara ese atras Me cojó a mi, y cayó a Vernon Lo maté Roncos, Juan, verga Troncaso Maté a Vernon Me siento muy mal Si, acá está el coche ¿Nos lo llevamos, Julio? Pues si, ¿no? Bueno, nos vamos a esas casas Ahí van arrastrándose Los intentan atropellar ¿Eso? Vas manejando tú Súbete Los intentan atropellar Se van arrastrando Pues si, si mal Si quieres, empiezo a disparar Aquí están, aquí están Dispare eso No tiene gasolina No tiene gasolina, güey No tiene gasolina, bebé No tiene gasolina, bebé No tiene gasolina, güey No pude hacer apos No tiene gasolina, güey Que mamada Si los tenía en filita Me están queriendo pegar a mí ¡Kill, kill! Ahí me pegaron, me pegaron Cuidado El ZOR, ZOR y ZOR W Los de la moto ¿Qué dijiste, Ramayor? No, no son los de la moto Nos jodieron el coche Baje a uno ¿Si son esos? Baje a uno, baje a uno Si, lo veo, lo veo Ahí vienen Bate a uno El otro, güey Le digo Ya lo baje Es otro Creo que ya están muertos los dos, ¿no? No, hay uno todavía vivo Si, un desnudo Un güey que está desnudo Voy a pusear, güey Bueno Vámonos dos No, no, no Solo yo, solo yo No, pusea del otro lado, Julio Ahí Y también a la derecha Yo voy por el centro Ya no hay nadie, güey Ah, ya hay tres cajas acá ¿No? ¿Ya viste? Sí Mira, por ocho, papos La llevo Bueno, chequen ustedes Sáquen Sodor Yo voy a ver Llévense todo Y ahí me dan algo Y ahí me dan algo, no sea mierda ¿Qué necesitas? Ah, este... Una, mira mejor Ahí viene la zona, güey La zona, la zona ¡Ah, la zona! ¿Nos vamos a la moto? Tú vayas a la moto Tú vayas a la moto L3 L3 Ahí está Como que una mosca Se nos pegue en la parrilla Morimos, eh Sí, ya sé, güey Póngame un punto, bebes Este... Puta madre, güey De este lado, güey Es que de allá viene Aznaya, güey Solo voy a entrar En la zona Y nos bajamos De esta mierda, güey Bueno, allá hay gente, eh Hay un carro, güey No van a ocurrir Nos bajamos Porque vamos a ocurrir Nos disparan Sí Vamos a morir todos Ah, así, güey Así, güey Exactamente, güey Un balazo le pusieron, güey Ah, hasta me espanto, güey Aquí, aquí Te quiero, bebé Te quiero, te quiero Te quiero, güey Te quiero ¡Tenga tu madre! No está muy lejos Pero cuidado, cuidado No se arrasten tanto Porque se mueven Pero sí tenemos que pasar, güey Son 50 segundos Están ahí nada más Tranquilos, tranquilos 47, 45 Le digo cuando falten 20, güey Bueno Ustedes a lo suyo, güey No está muy cerca, Tamayo Ah Yo lo solté, güey Para que entremos 5 para el video, muchachos Tú a la izquierda, güey Yo a la derecha No veo a nadie Yo no veo ni verga, güey Estoy en el medio Yo no estoy dentro todavía Están disparando al lado de mí, güey Al ladito de mí Están disparando, güey Con un puto silenciador Vergazo musical, güey No se ve, güey Puto silenciador de mierda Ahí está, mira En el arbusto En el arbusto No, el otro El de la izquierda El de la izquierda Ahí está En el frente tuyo En el frente tuyo Esto es tuyo, güey Tranquilo Tranquilo Están en... 125, 125 En ese arbustito están Ah, no mames No lo había visto, ¿verdad, perra? Sí, sí lo había visto Solo que el puto punto blanco No me deja a punto bien, güey Y les digo una cosa ¿Qué? Tiene como un minuto No lo grabaste Un minuto que empecé a grabar ¿Qué? O sea, esta última de todo Desde que nos arrastramos Está grabada, güey Por lo menos esa ganada, güey Sí, güey Cuando... Ya cuando nos íbamos arrastrando Dije yo Tamayo, aquí hay un cargado ampliado De AK, güey O de... De rifle, güey Coche Caro, 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 caro Verga, déjame salir De ese verga ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién se mató? ¿Quién se mató, güey? ¡Mátenlo! ¡Este güey! ¡Nos trocó! Ya, me mató, me también, güey ¡Kill! ¡Ala! ¡WTF, man! ¡B***! Es porque lo dejamos, dice, güey ¡Ese, güey! ¡Ah, perfecto! ¡Este güey! ¡Nos trocó! Gracias por ver el video.